Hemos hecho la visita a la zona del Valle de la Estrella y en este momento estamos en el puente sobre la ruta 36 sobre el río de la Estrella. Me acompaña don Marvin, el vicepresidente, don Alexander de la Comisión de Emergencias. Primero vimos la escuela de la Colonia, la cual ha sido severamente afectada, un derrumbe la destruyó. Y ya hemos pasado el reporte porque necesitamos empezar una reconstrucción, primero la reeducación de esos estudiantes para que sigan su educación y la reconstrucción de esta escuela. También estamos aquí viendo la afectación grave que tuvo este puente sobre la ruta 36. La estimación de los ingenieros del MOPES que podrán tener la ruta rehabilitada a más tardar el miércoles con la instalación de las piezas del puente Bélix que está detrás de nosotros, que ha sido traído por acá. El equipo está trabajando en otra parte, armando las piezas restantes para en el transcurso del día de hoy, mañana y esperamos el miércoles, que ya esta ruta esté habilitada y podamos tener el contacto con Sigzaola. Y en general está todo el equipo de gobierno, don Michael Soto en la zona norte, doña Claudia en Turrialba, don Juan Luis Bermúdez en Sarapiquí, haciendo todo el repaso de la afectación para, como en estas obras, ver qué es lo que necesitamos rehabilitar para que pueda llegar a la normalidad y podamos darle los servicios a estas comunidades.